Como vos, todavía siento el sabor de tus besos, señor Todavía siento tus manos, acariciendo del fiel Y yo no puedo seguir así, estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual, no debo de pensar en ti El día que me levanta, contigo en la cabeza, lo llamo por tu nombre Y yo no puedo seguir así, estando con ella y pensando en ti Que todos quedamos, somos tú y yo, estando con otras y amando Que todos quedamos, somos tú y yo, estando con otras y amando Que todos quedamos, somos tú y yo, estando con otras y amando Que todos quedamos, somos tú y yo, estando con otras y amando Acababa las cuevas de mi amor Todavía siento el sabor de tus besos en mi voz Todavía siento tus manos acariciéndome la piel Yo no puedo seguir así Y solo con ella he pensado en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti Y yo no me levanto Un giro en la cabeza Yo no llamo a tu nombre Yo no puedo seguir así Y solo con ella he pensado en ti